Lección número 14 Vocabulario Un color Los colores del arco iris Blanco Negro Negra Rojo Roja Azul Amarillo Amarilla Verde Naranja Violeta Rosado Rosada Celeste Púrpura Marrón Un vestido Un sombrero Un calcetín Un par de calcetines Un par de zapatos Una camisa Una blusa Los colores Los colores El vestido de Cecilia es verde Tengo cuatro globos Uno rojo, uno azul y dos amarillos El presidente vive en la Casa Blanca Miguel tiene cinco pares de calcetines negros Este sombrero marrón es pequeño Mira los zapatos blancos de Carmen, son nuevos Mi blusa es celeste Tu chaqueta es roja ¿Tienes una camisa blanca? Adjetivos posesivos Mio Mia Mios Mías Tuyo Tuyos Tuyas Suyo Suya Suyos Suyas Nuestro Nuestra Nuestros Nuestras Suyo Suyo Suya Suyos Suyas Vuestro Vuestra Vuestros Nuestras Suyo 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 Suya Suyos Suyos Suyas 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 Suyo 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 Estos zapatos son míos Esta casa es nuestra Estas oficinas son nuestras Este vestido es nuestra No es tuyo Esas camisas son tuyas Una colega mía habla ruso Dos amigos míos son ingenieros Un amigo vuestro vive en España Esta casa es también mía Entra por favor Mi casa es tuya Los números Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintinueve Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Cuarenta Cuarenta y cinco Cincuenta 60 63 70 80 90 100 100 Ejercicio 1 Traducir al español Mi profesora tiene muchos vestidos. ¡Gracias! Esos zapatos no son tuyos. Son míos. Tus niños hablan español muy bien. Él tiene una camisa azul. Tiene una camisa azul. Un amigo mío habla chino. Un amigo mío habla chino. Francisco tiene un sombrero nuevo. Ejercicio 2 Leer en voz alta Número 10 Número 12 Número 14 Número 18 Número 11 Número 15 Número 20 Número 23 Número 30 Número 30 Número 23 Número 12 Número 24 Número 22